Me dicen el matador, las cien más rojas Nos encontramos nuevamente en el matador de los precios de aquí con nuestro amigo Esteban Y ahora me apantalla más que la primera vez porque llegaron muebles nuevos, ¿no? El área acá de las recámaras, toda una ala exclusiva para una infinidad y variedad de estilos y tonos Y colores en colchones y recámaras Para nosotros es un área muy importante las recámaras Tenemos un buen, buen surtido de recámaras, en Queen sobre todo Tamaño King Size y Queen Size Tenemos muy buen surtido de recámaras, bases, colchones Y vendemos algo muy importante que nos han estado pidiendo, las recámaras por pieza Si no cabe todo el tocador, toda la recámara completa Podemos venderle la pura cabecera con los burós, o la pura cabecera, o el puro tocador O a un buró Esa es la ventaja O lo que usted no pida Porque llegas a lugares, ¡ay, qué bonita recámara! Pero llévesela completa Sí, sí, sí Nada más me gustaron los burós y los burós se llevan Claro Esa es la gran ventaja Un buró si quiere nada más Nada más se ocupa un buró, ok, el puro buró le vendemos Y otra cosa que hay que recomendarles a nuestros amigos televidentes es los precios Y de veras que no es por promover precios Le doy cuenta, por ejemplo, en los colchones Quieren muy buenos precios Muy buenos precios, muy buena calidad Marcas reconocidas Las recámaras, súper precios tenemos Muy bonita recámara, los invitamos a que vengan y nos visiten Sí, aquí tenemos, mire, el área de los comedores Estos no los habían visto ustedes Mira, y, 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 y... No, sí, todo esto nos acaba de llegar Comedores nuevos Modelos muy bonitos, modernos Muy modernos, muy modernos Grandes, mesas grandes, mesas chicas Están allá, está espejos Tenemos allá también las cocinas Una gran variedad de, de, de cocinas Aquí tenemos la, sí, sí Las salas es otro tema, ¿no? Salas, tenemos salas chicas, medianas, grandes Tenemos sofá cama Las salas podemos vender Si quieren un sillón nada más Les vendemos este sillón Si quieren el grande Les vendemos el grande Y a mí me gustó este Mira, qué bonito Sí, colores modernos El puro sillón le podemos vender De los comedores podemos vender las puras sillas Podemos vender la mesa O sea, lo que ustedes quieran aquí van a encontrar Usted manda como usted quiera Línea blanca también a propósito del crédito Sí, eso es especialmente para los créditos Fonacot Tenemos línea blanca, refrigeradores, lavadoras, estufas Bueno, aquí tenemos el área de las salas De todos los tamaños Ya ve que ahora en las salas hay unas muy pequeñas Unas medianas, unas muy grandes Eso no es problema para el matador Mira, aquí están unas muy adaptables para un departamento Pero aquí están, mire, unas grandes Proveedores de varios puntos de la República Mexicana Y mire, y hasta proveedores de Tijuana Esto es hecho aquí en la ciudad de Tijuana Y mire, además hay algo muy importante Que yo no había visto en una mueblería Les das garantía hasta de un año en las salas Claro, las salas tienen garantía De hecho todos los muebles aquí en la tienda tienen garantía Todo es muy buena calidad O sea, los proveedores nos dan muy buena garantía Porque nos venden buenos artículos Y nosotros tenemos toda la confianza de venderle a los clientes Buena calidad Tenemos, como usted dice, salas chicas, medianas, grandes Vendemos sillones sueltos nada más Si nada más quieren comprar un sillón Se les vende un sillón, el sofá, lo que ustedes quieran adquirir aquí con nosotros Por pieza incluso Otra cosa muy importante es la promoción Que constantemente vive aquí en El Matador de los Precios Y es que si usted menciona este programa Independientemente de las promociones que ya están marcadas en los muebles Tiene un descuento adicional Y eso hay que exigirlo Porque ya han estado viniendo Sí, ya nos han estado pidiendo Lo hemos estado dando También el servicio a domicilio es otro papel importante Claro, todos los clientes que vengan y nos piden el descuento Inclusive ya sea por Fonacodo Con tarjeta de crédito a 12 meses sin interés Y se les va a hacer Que vengan los compañeros trabajadores Que vean los muebles Que me digan, ok, me interesa Nos traigan los papeles, le hacemos su trámite Y le hacemos el descuento de ese especial Incluso si este sopa está en promoción Te exija una promoción Un descuento adicional extra Nada más porque vio este programa Para la televisión Para la televisión Eso va a quedar muy claro El servicio a domicilio es en cualquier parte de la ciudad de Tijuana No nada que alrededor de la zona Si usted viene de playas de Tijuana Si usted está en Rosarito Incluso me decías en Ensenada De donde vengan Les entregamos los muebles a su casa Si no tienen camioneta Pues nosotros con mucho gusto Se los entregamos Este es un buen servicio Y bien rápido No, no nos esperamos una semana Diez días Si usted me compra en el mueble Hoy en la mañana En la tarde puede estar en su casa O a más tardar al otro día Muy bien Gratis, totalmente gratis Muy importante Ahora, volvamos con los Pagos sin intereses Esto es con tu tarjeta de crédito Tú puedes comprar un mueble A seis o doce meses Sin ningún centavo de interés Pero además No te va a incrementar el precio No, claro Todas las tarjetas de crédito Son bienvenidas Y con todas Entramos a doce meses Sin interés Si usted compra Doce mil pesos Por un decir Va a pagar mil pesos Durante un año Y no paga ni un cinco de interés Muy importante Muy bien Pues ya lo saben ustedes amigos Ahí está apareciendo la dirección Y los teléfonos en pantalla ¿Dónde está el matador de los precios? El matador de los precios Está en Boulevard Insurgentes Prácticamente Frente a la entrada principal Del parque Morelos Es frente a la entrada Principal Del parque Morelos Exactamente Y el teléfono 625-3197 Aquí estamos para servirles Para atenderlos con mucho gusto Y vénganse Porque lo estamos esperando